¿Qué pasó, muchachos? No se agüeben, no soy Yepeto, soy Arshu. Me gustaría que conocieran mi iTable, es la merave. Está llena de cachitos, cacheteras y todas son bestes. Para utilizar recursos, vamos a usar todos los bachancos. Miren, esto es magia que coma mierda linterna verde. Luego de 25 años en el poder, ya quisiera ver yo al muco ese que sale en el Eganí haciendo estos frutos de magia. Estoy abusando de los efectos especiales para no verme viejo a comparación. Vos por mí, más de algo me voy a fumar, hombre. ¡Exalcalde Lee! ¡Exalcalde Lee! ¡Arshu está hablando de un lado otra vez! ¡Ese ni hablar bien puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cagó en todo mi sistema de agua potable y mi recolección de aguas de las! ¡Ah, jueputa, jueputa! ¡Es una mierda! ¡No maten por nada! ¡Ah, chino enojado! Ingeniero Lee, tenemos que reclutar a un grupo multiracial de chumos para que sean los nuevos guardianes municipales. ¡Cuállate de ese arcoíris de huecos, pues! ¡Ay, jueputa! ¡Nos interrumpieron el baile, muchachos! ¡Este temblor me botó mi banano a la cuenca! ¡Ay, me bajó! ¡La sigo teniendo de lado! ¡Con el poder de Grayskull! ¡Vamos, Lee, alcalde! ¡Vamos, Lee, alcalde! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya tuvieron el aniversario de la zona 6! ¡Ay, jueputa! ¡Ay, me vuelvo a que Lee! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!